de vez en cuando, digan conmigo todos los días, dice cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre sabes algo, ayer ya pasó, díganlo conmigo, ya pasó, yo no sé lo que te hayas vivido en el ayer yo no conozco a lo mejor tu vida o el problema de las circunstancias, pero hoy he venido a decirte que hoy Dios te da la nueva oportunidad para un nuevo comienzo, que hoy Dios te da una nueva alabanza que hoy Dios te dice yo cambio tu lamento en baile, que hoy Dios te dice yo abro la ventana de los cielos sobre tu iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia hoy es un nuevo día para alabarle, lo cree mi iglesia, a ver, si has venido a alabarle, dile que está la par, yo vine a alabarle entonces y yo quiero que le levantes el mejor aplauso que tengas al rey de reyes, vamos fuerte ese aplauso a él con todo tu corazón, aplaudiendo fuerte, fuerte, fuerte gracias Señor Jesús, te bendecimos vamos con las palmas así y es tu nombre iglesia, amén y dice tú eres para mí rosa de jardín, y eres para mí rosa de jardín, eres tu Jesús mi amor y mi verdad, eres para mí el sol de mi mañana, eres tu Jesús recuerdo y de festar, y no puedo vivir, si no estás sin mí, yo siento que hay ser, no por existir estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó su amor, su brazo se prendió, todo cambió con su amor, mi vida es igual, no más será, mi corazón de paz lo llevo, estoy enamorado, dueño es de mi corazón ayúdame 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 eso vamos con la paz que eres para mí rosa de jardín, y eres tu Jesús mi amor y mi verdad, eres para mí el sol de mi mañana, eres tu Jesús recuerdo y de festar, y no puedo vivir, si no estás sin mí, yo siento que hay ser, no por existir, ¿por qué? estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor, mi vida es igual, mi vida es igual, no más será, mi corazón de paz lo llevo, estoy enamorado, dueño es mi corazón oh sí señor 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 Mi vida, mi vida es igual, va a ser Mi corazón de paz en los que llevo Estoy enamorado, y no es mi corazón Oh sí, Señor, amén Cuenta esas palmas a Él si estás enamorado de Jesús Aleluya ¿Sabes? Lo lindo de ser hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Hermano, es que no importa la nacionalidad A ver, habrá en medio de nosotros alguien a lo mejor de Guatemala En medio de nosotros, ay, Guatemala, bella Guatemala, me encanta Salvador, quizás hay alguien del Salvador en esta noche A ver, ah, amén, no, de Dios, Salvador es de arriba De Honduras quizás, hay alguien, Nicaragua, Chile, Brasil, Colombia A ver, ¿qué nacionalidad me falta, iglesia? Uruguay ¿Cuál? Ah, Estados Unidos, ¿verdad? Hay alguien de Estados Unidos en esta noche A ver, mexicanos, habrá algún mexicano en esta noche Mira, lo lindo de ser lavado por la sangre de Jesús Es que no importa la nacionalidad, nosotros somos uno Dígan conmigo uno Porque somos lavados por una sola sangre Y es la sangre de Jesús Ahora, yo quiero invitarte, vamos a darle al Rey una melodía angelical ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia dice que estaremos un día allá arriba, mi hermano De toda lengua, toda tribu Alabando y glorificando el nombre del Rey de Reyes Así que si tú quieres ser parte de eso Dale un aplauso por favor a Él con todo tu corazón Ahora, aleluya, te bendecimos Dios Fuerte, fuerte esas palmas al Rey Gracias papá, gracias Señor por lo bueno que tú es Vamos con las palmas Dale, aplaudimos fuerte, iglesia, vamos Si señor Y dice así Que lo digan con amor Dos Y que lo digan con amor Cuando le den su canción Al que todo lo entrego Y por amor su vida vio Que se escuche el cantar De los cielos hasta el mar Con nuestra palabra, voz La melodía angelical Señor Mi voz Como una serenata celestial Donde solo a ti Jesús Que desplazara mi mar La melodía angelical Señor Mi voz Como una serenata celestial Donde solo a ti Jesús Que desplazara mi mar Amor Amor Y dice Melodía angelical Se escuchan los cielos Dulce cantando a la vida Melodía angelical Mi llores de voces A un solo cantar Mi melodía Ando y melodía 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 angelical ¿Alguien no me viene toda jubil en esta noche? Y que lo digan con favor Cuando le dieron su canción Alguien todo lo entregó Y por la voz su hijo abrió Y antes escuché el cantar De los cielos hasta el mar Como suena una voz La melodía que elital será Mi voz Como una serena Tan celestial para mi rey Para salvar a ti Jesús, expresar Mi gran amor Y los melodía que elital Melodía angelical Se escuchan los cielos Para ti, Dios Melodía angelical Millones de voces Tan solo cantaba Melodía angelical Se escuchan los cielos Un dulce cantar Melodía angelical Millones de voces Tan solo cantaba Y Melodía angelical Y Melodía 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 Aleluya Aleluya A ver Toda aquel que está en victoria Con las palmas arriba Vamos Melodía Melodía Melodía